¿Cómo estamos amigos y amigas de YouTube? Nos encontramos en un nuevo video, un video que tanto habían pedido, un video que no había podido hacer por falta de tiempo Pero que aquí está, por fin amigos, ustedes querían verla, ya lo vieron en el título del video Así es, nada más y nada menos que el unboxing, el review de la nueva figura de Celina Vega Esta mujer, esta diva, esta señora, esta chica que es mi crush, que lamentablemente me dio baje a Aleister Black Ni modo, sé perder, nadie es de caballeros Aquí está la figura, una diva que se diera a conocer por ser la manager de Andrade Cienalmas Una diva que fue asignada para que pudieran traducir, para que pudiera hablar con Mary Andrade Lo que él quería decir y no podía, y que pues se dio a querer por muchos Una diva que tiene, yo creo en lo personal, muchísimas coreales y actitudes para poder destacar dentro de las divas Se le dio una o dos veces una lucha titular, una lucha estelar, y pues en lo personal nunca defraudó Así que pues, bueno amigos, vamos a abrirla y vamos a ver qué tal está Y como al estilo gringo que lo hicimos la vez pasada con el Seth Rollins Pues quiero que en primera persona pues puedan abrir y disfrutar conmigo de la figura de Celina Vega Directa desde Queens, Nueva York Pues si cuenta como latina, recordemos que tiene ascendencia por su papá Agarramos el cuchillo cebollero de nuestra mamá Y con mucho cuidado, quitamos el yurex que tiene Para que posee esto Uno Este el otro Podemos ver que el Spunky está sumamente concentrado Porque ya quiere ver a Celina Vega, ¿verdad papi? Miren, vean Mira mi amor, aquí está Celina Vega, el lobo alfatear Por nosotros, dando fe y legalidad de que huele a nueva De que está completamente sellada Y que ahora la estamos viendo juntos Así tiene aquí un pedazo de plástico Voy a intentar quitársela Sí, sí se pudo Y luego si no se atoran amigos Se atoran a la hora de sacarla Una figura que se especulaba que se iba a super cotizar Porque no la iban a sacar Recordemos que en ese momento pues la habían despedido Porque tenía lo que era OnlyFans Tenía Twitch Y iba en contra de las políticas de WWE Y sin embargo La volvieron a recontratar Vean nada más que hermosura Debo admitir que estoy enamorado de esta mujer Debo admitir que es mi crush Ante todas las divas que hay en WWE Mi primer amor pues fue María Kennelly Posteriormente fue Kelly Kelly Da el amor de su vida de muchos Luego fue Mami Paige Y actualmente sinceramente Si es Celina Vega ¿Qué opinan ustedes amigos? Ahora vamos a ver Sus accesorios que trae Como podemos ver Trae un cambio de manos Trae su coronita Y trae su batita de Celina Vega Se la vamos a poner de una buena vez Para que ustedes vean pues ya como se ve Una vez puesta este bonito accesorio Vamos a cerrar con mucho cuidado Porque no la vayan No la vayamos a romper Tiene en el video Estamos completamente en vivo Y que si Si no está para abajo Vamos a meterle la mano mejor Vamos a hacerle manita de power Dirían ¿no? Para que se le pueda meter Ahí está Ya quiso No quería amigos No quería Pero Si se pudo Vamos a acomodar aquí esto Obviamente Cuando esté editando el video Lo voy a hacer rápido ¿Qué tal? ¿Qué opinan de Celina Vega? Vamos a ponerle la coronita Que de igual forma La vamos a agarrar Despacito Disculy Y se la vamos a poner Ahí está amigos La muñeca La neta Sinceramente Si a mí me hubieran dicho Yo creo que hubiera hecho Más bonita pareja con Andrade Con Charro Pero bueno A Andrade le gustan grandotes Le gustan rubias Y pues bueno Aquí están amigos Celina Vega ¿Qué opinan ustedes? Como dato curioso Es mi primer diva que compro Tenía que hacerlo Y aquí está Yo soy Angelito Paleta Summers Viva la raza Como decía Anady Guerrero Yo soy Angelito Paleta Summers Gracias por ver el video.